Queridos amigos y espectadores de todo el mundo. Feliz de estar aquí contigo una vez más. Analicemos de inmediato otro magnífico modelo de interés. Su nombre es Bea Wiese Heng. Ocupación, modelo holandesa de talla grande con curvas, enviada de marca, defensora del amor propio y la confianza en el cuerpo, estrella de Instagram, YouTuber, TikToker, creadora de contenido, figura pública, modelo de estilo de vida, celebridad de internet, fasionista e influenciadora de las redes sociales. Lugar de nacimiento, Groningen, Países Bajos. Fecha de nacimiento, 12 de septiembre de 1998. Signo zodiacal, Virgo. Lugar actual de estancia, Ámsterdam, Países Bajos. Extracción, holandesa. Origen étnico, blanco. Enviado de marca, Richard King. Agencias de modelos, agencia de plataforma a nivel mundial, gestión de modelos Viva, modelos DNA, gestión de modelos Why Not, gestión de modelos Elite y modelos Traffic. Su descubrimiento se produjo en una cafetería, cuando un agente de su agencia madre se acercó a ella. Debutó como exclusiva de Altuzarra en su primera pasarela. Ha aparecido en varias revistas como, The Scene, W, Fashion Gun, Rogue, Castion Denmark, Ice-T, Velvet, Clean The Oil, French Live View, The Modest, Vogue, Buffalo, CR Fashion Book, Dust, Elle, Double, Document Journal, Financial Times, HTSI, Glamour, Harper's Besar, Hot & Cool, Holiday, Me Gusta Mi Estilo, Louis, Lula, The Republica de Yedonne, Elle, Financial Times, HTSI, Harper's Besar, ID, Porter, Reedición, Autoservicio, Número y El Gato. Beahui se ha participado en desfiles de 3.1 Philip Lim, APC, Acris, Altuzarra, André Adamo, Valenciaga, Barneys, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Carven, Celine, Cerruti, Usain Chalayan, Chanel, CFDA, Claudia Pierlot, David Jones, Del Core, Christian Dior, DKNY, Dolce & Gabbana, Drais Van Noten, Emporio Armani, Erdem, Gianfranco Ferre, Givenchy, Hermes, Hogan, Lambin, Lisa Young, Madewell, Steel Satellier, Michael Ángel, Enestkelectiv, Couste, Maner, Motivi, Maraschoni, Adidas, Van Cleefy, Arpels, Sobop, Sonia Riquiel, Tigre de Suecia, Simmerman, Fuair Murat, Dundas, Rydemschen, Brandon Maxwell, Caroline Herrera, Celine, Usain Chalayan, Luca Luca, Moschino, MSGM, Nanetelepore, Nicholas K, Nonbino Orpov, Witte House of Holland, Ami Paris, Anteprima, Antonio Marras, Boucha, Jarrari, Burberry, Prorsum. Sus catálogos publicitarios incluyen, Alaya, Alexander McQueen, Alexandre Bautier, Vos, Dolce & Gabbana, Etro, Elie Saab, Ferrari, Gabriela Eerst, Giorgio Armani, Hermes, Isabel Marant, Josef, Caite, Lambin, Ludovic de Saint-Sernin, Massimo Dutti, Max Mara, Rochas, Roberto Cavalli, Sbarovski, Teatiko, Tots, Toteme, Zara, Zalando, Rival, Mulberry, Naeem Khan, Nicole Miller, Pamela Roland, Paul Smith, Rocco Barocco, Veronique Leroy, Jikin Jin, Rebecca Minkoff, Reservados, Richard, Kim, Nancy Dohaka, Amalie Goddard, Julien McDonnell, Just Cavalli, Kenneth Cole, Reply, Costume National, Porch 1961, Criaturas del Viento, Dox, Damir Doma, Del Pozo y Diane von Furstenberg. En su tiempo libre le encanta leer, cocinar, hacer ejercicio y escribir. Las siguientes descripciones son suyas, seguidores de Instagram, 27,1 mil. Patrimonio neto, 3,3 millones de dólares. Las fuentes de sus ingresos son el modelaje, la publicidad y los patrocinios pagados. Características físicas, color de pelo, castaño. Color de ojos, azul. Altura, 5 pies 11 pulgadas de alto. Peso, 70 kilogramos. Figura corporal, curvilínea y esbelta. Divisiones del cuerpo, tamaño del busto, 32,5 pulgadas. Tamaño de cintura, 25 pulgadas y tamaño de cadera, 35,5 pulgadas. Talla de zapato, 8 EU talla del vestido, 2 a 4 Estados Unidos talla de sujetador, 34 B y talla de copa, C. Estado civil, soltera. Suscríbete, comparte, dale me gusta y comenta este vídeo y vuelve por más. Gracias por ver.